Más información, la unidad de investigación ha podido acceder a la confesión sincera que dio el empresario, ingeniero Hugo Espino, a la fiscalía durante su detención. Es decir, básicamente la confesión que ha llevado ahora a solicitar prisión preventiva contra Jennifer Paredes y Nenil Medina. Dentro de estas declaraciones, lo que ha confesado Hugo Espino, y que es revelador, es que él financió la campaña del candidato entonces, Pedro Castillo, durante la segunda vuelta, aportando 10 mil soles. Estos 10 mil soles no fueron declarados, confiesa él mismo, fueron, digamos, aportados de manera oculta a través del alcalde Nenil Medina. Es decir, el alcalde fue el medio para que Hugo Espino aporte a la campaña de Pedro Castillo. La promesa era que este aporte iba a generar beneficios para cuando Pedro Castillo sea elegido presidente, a través de obras. Hablamos de aportantes falsos, que ya hemos visto esa figura además en otro tipo de campañas. Así es. Pero, ¿hablamos de solo 10 mil soles o es posible que se haya hablado de una cantidad mayor? Es probable que haya más. De hecho, es lo que solo él confiesa. Bueno, él dice haber aportado 10 mil soles. ¿Podemos leer sus declaraciones? Sí, acá está, Renzo, por favor. A ver, Hugo Espino lo que dice es, otro hecho ilícito que participé fue no declarar 10 mil soles en la campaña de segunda vuelta para las elecciones presidenciales del 2021 a favor del presidente Pedro Castillo. El cual provino como parte de una cantidad de dinero que me había dado José Nenil Medina en enero del 2021. Aquí es importante resaltar que José Nenil, para aquellos que nos están viendo, es el alcalde de Anguía. Detenido ahora, contra quien se pide presión preventiva. Pero es importante determinar esta relación porque hablamos de un momento previo a que Pedro Castillo sea declarado, sea reconocido como presidente de la República. Con lo que además sería que la organización habría sido incluso antes de que lleguen al poder. Así es, este vínculo entre José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía, y Hugo Espino, data de por lo menos del año 2010. De hecho, él ha contado cómo es que empezó su relación con el ahora alcalde, y es que ellos se conocieron como estudiantes en una academia preuniversitaria, en la Academia César Vallejo. Adolescentes casi, entonces. Así es. De hecho, lo que cuenta Hugo Espino es que en 2011, mientras él ingresó a Ingeniería Civil a la Uni, Nenil Medina lo hizo a Ingeniería Petroquímica. De hecho, perdieron contacto, se vieron dos o tres veces durante la universidad, y retoman el contacto a partir del año 2019, cuando Hugo Espino, quien ya estaba en el negocio de la construcción, se entera que Nenil Medina era alcalde de Anguía, a través de las redes sociales. Ya. Entonces, Espino señala que lo buscó con intención de ver algunas obras, de ver posibilidades de negocios, y es ahí que empieza a fluir una relación, digamos, más cordial, más de negocios, en la que se dedicaron a financiar expedientes técnicos para obras en Anguía. Con una clara intención de aprovechamiento desde ese entonces, ¿no? Tengo un amigo, o un ex amigo, o un conocido que es autoridad, me acerco a ver si podemos generarnos algunas ganancias con obras. Así es, ese fue el inicio, digamos, de esta relación. Ahora, no sé si podemos ver la otra parte de la declaración, en donde tal vez se nos van a revelar más cosas, ¿no? Hugo Espino dice, exactamente, estamos hablando de los aportes de campaña, ¿no? Exactamente me dio 100 mil soles de una coima que él había recibido, siendo que José Nenil Medina Guerrero me pidió que apoye a Pedro Castillo, porque cuando entrara a la presidencia, iba a apoyar en proyectos de diversos ministerios, lo cual nos iba a beneficiar. De acuerdo. Digamos, la ruta un poco de lo que cuenta Espino es que él, en enero del 2021, había recibido 100 mil soles del alcalde que provenían de una coima. A lo cual, meses después, cuando se le pide un aporte de campaña, él destina 10 mil soles de estos 100 mil para aportar a la campaña de Pedro Castillo. Y los otros 90 mil, todavía no hemos llegado a ese punto todavía, en todo caso. Pero es, a ver, es la figura que hemos visto en otros casos, ante otras personas que postulaban a la presidencia, ¿no? Prácticamente, yo invierto, porque sé que en el futuro, si gana esta autoridad, voy a poder quedarme con millones, probablemente, de las obras que sean licitadas. Así es. De hecho, para comentar un poco más de la relación de Hugo Espino y del alcalde Nenil Medina, esta relación, digamos, no era solo un tema de buscar coima y un aprovechamiento en obra, sino que Hugo Espino, perdón, Nenil Medina, utilizaba a Hugo Espino como una suerte de testaferro. ¿Por qué? Porque lo que cuenta Hugo Espino es que él, por orden de Nenil Medina, abre una cuenta de ahorros en Caja Piura, a raíz de que era la única entidad bancaria que estaba en Tacabamba, para que reciba depósitos de dineros que eran entregados finalmente a él. Repósitos de 5 mil, 8 mil, 10 mil, hasta 20 mil soles, que Hugo Espino tenía que retirar y entregarle a Nenil Medina. Ya. Ahora, es importante anotar, porque estamos hablando de la relación de una autoridad, que es el alcalde de Anguía, con Hugo Espino, ahora colaborador eficaz también, quien ha permitido que se pueda revelar su identidad. Pero ninguno de los asuntos que ellos pueden haber discutido se habrían podido realizar, si es que no fuera también por este aumento en la capacidad de gasto de la municipalidad que viene a través de este decreto de urgencia, y el nexo que también da cuenta Hugo Espino tenían con Palacio de Gobierno. Así es, de hecho, en parte de la confesión sincera, Hugo Espino señala haber escuchado por parte de Nenil Medina, que ya estaba todo listo, y solo faltaban firmas, detalles, para que se emita el decreto de urgencia que finalmente iba a otorgar financiamiento a estas obras ahora tan cuestionadas y que están sometidas a investigación. Digamos, era algo que estaba preparándose ya con debida anticipación y que se conocía entre ellos. Importante anotar también, en 2019 ellos retoman la comunicación, a partir de que ingresa a la alcaldía José Nenil, y allí también entra Jennifer Paredes. Es cierto, lo que comenta Hugo Espino es que cuando se retoma este vínculo con Nenil Medina, él hace unas primeras visitas a Anguía, y es ahí que le presentan a Jennifer Paredes, quien para ese entonces era una trabajadora en la municipalidad de Anguía. Entonces, digamos, ahí Hugo Espino comienza a conocer a muchas personas de la municipalidad, y es que empieza a fluir esta relación. De hecho, un detalle más, ahora que hablamos de estos depósitos en Caja Piura, durante la detención de Hugo Espino, en lo que fue 10 días de detención preliminar, Hugo Espino fue trasladado por agentes de la Diviac a una agencia de esta entidad bancaria, a hacer un retiro, o digamos, un historial de sus movimientos bancarios, lo cual ha entregado como una prueba fehaciente de todo lo que él relata, es verdadero. Entonces, se ven todos sus movimientos. Eso es importante anotar también, Renzo, porque reiteradamente escuchamos a los abogados decir, todos son dichos, y algunos se sorprenden del avance de la investigación, pero lo cierto es que se ha entregado entonces documentación, que da cuenta que todos estos testimonios están comprobados como movimientos financieros. Así es, él ha entregado un, digamos, un historial financiero de todos sus retiros en esta entidad bancaria, en la cual señala cuáles son los retiros que eran dinero para el alcalde de Nenil Medina, ¿no? Como te repito, él cuenta que se creó una cuenta en Caja Piura para recibir depósitos de 5 mil, 8 mil, 10 mil o 20 mil soles, que eran destinados a Nenil Medina, ¿no? Y él operaba como un testaferro que simplemente recibía, retiraba y le daba, en este caso, al alcalde. De Nenil Medina y al parecer también de la familia de la primera dama. Así es, ¿no? Un poco la relación que ha llevado hasta este punto, que empezó hace años, y llega hasta este punto, ¿no? 2010, preuniversitarios, adolescentes, buscaban entrar a la universidad, vuelve el vínculo cuando es alcalde José Nenil, y de allí también está, digamos, relación amical, a caso laboral con Jennifer Paredes, que ahora mismo, llegando al poder, decían, a menos de dos semanas, ya comienza el diálogo también a formar, más bien la idea de cómo poder hacerse de dinero a través de las obras públicas. Claro, y que ahora, digamos, abre una nueva línea de investigación con el financiamiento de campaña de segunda vuelta, ¿no? ¿Cuántos aportes ocultos, así como el de Hugo Espino, que lo ha confesado, pudieron haber existido durante la campaña? Solo para concluir, Hugo Espino ha tenido que reconocer hechos delictivos y, por tanto, otorgar información que está siendo corroborada. ¿De cuántos hechos, de cuántos delitos hablamos? Así es. Él, en su confesión sincera, declara haber participado en cinco hechos ilícitos. De hecho, uno de esos hechos ilícitos es este aporte de campaña que él menciona, y también tiene que otorgar pruebas, como bien has mencionado, de todo lo que ha narrado. Digamos, eso está ahorita en investigación fiscal, y tal vez es una de las razones por las cuales no se ha pedido detención preventiva contra él, porque está colaborando con la justicia. No, y te agradecemos mucho, Renzo, porque sin duda lo que tenemos que también resaltar es que ha dado cuenta de hechos que no se conocían y que a partir de su declaración se están haciendo públicos. Gracias, Renzo, y seguimos atentos a todo lo que sea resultado de la unidad de investigación de Latino Noticias.